¡Woo! 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 ¡Woo la gente! ¿Cómo andan? En el video de hoy les traigo algo diferente a los demás porque voy a jugar al Polybrage Este juego me gustó para subirlo porque pensé que les va a gustar porque no... yo no subo gameplay en realidad a mi canal y no los pienso subir, pero este juego en realidad no es con historia y... quería hacer un video a ver si les gusta y bueno, espero que les guste. ¡Niña rata! Mira, primero aprendé el significado de niña rata y después decímelo. Bueno, acá estamos en Polybrage. Este juego se trata de que tenés que construir puentes y parece que es difícil así que a ver, empecemos el tutorial. Bueno, eso no importa, después no lo voy a leer. Construí una carretera conectando las dos uniones de terreno a ver... ahí está iniciar simulación oh, está reflojó el doble bueno, pasó bueno, encontré una carretera lo mismo iniciar simulación no importa la primera vez que pierdo acabo de empezar a jugar que no se puede esperar mucho eso a ver, a ver espacial madera ah, esto es firme muy bien, muy bien siguiente y no es porque el vaquero ese me lo dijo no, no sé yo lo sabía de antes bueno, creo que voy a empezar la campaña porque ya está medio aburrido esto eh, bueno play bueno, supongo que ahí tiene que ir la carretera eso a ver pero si ya terminé con vos ahí oh, oh, oh ahí a ver siguiente ahora madera no, no me deja no, no oh, seguro funciona oh, seguro funciona oh, oh que rico es feíto de pasar sin problema bien madera va a ser lo mismo pero ahora voy a sostenerlo con dos supongo ahí 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 está y ahora este ahí no se movieron pero ahora tengo que saltar bueno entonces salto y más arriba no importa ya sé qué voy a hacer yo voy a hacer así a ver y para testes eso tienes que tener a ver no importa no importa qué hice mal ahí está puede ser así y este de nuevo así ahí a ver qué hice mal por dios pero ¿cómo se va a chocar así? ¿cómo se va a chocar así? ajá ya sé ya sé esto en la madera todo igual y en este voy a hacerlo más así a ver a ver la base de disfunción no no definitivamente no no importa no importa más alto más alto más alto ahí 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 está a ver a ver a ver soy un asco con este juego ¿por qué no se mueve esta cosa? ahí no creo que funcione pero no importa no va a funcionar oh no 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 lo puedo creer encima dije que no no iba a funcionar y funcionó no va a funcionar oh bueno espero que les haya gustado si les gustó pueden poner me gusta pueden suscribirse y compartirlo con sus amigos este tipo de videos no los hago en mi canal en realidad pero bueno ya dije que me gustó así que a ver si les gustaba bueno me pueden seguir en mis redes sociales que serían twitter, instagram y snapchat los saludos son para sol con parín lochi cracker y caro de los ríos y las recomendaciones de los canales son para Ale Cason que sube videos como los míos o sea graciosos está muy bueno se los recomiendo y Benito Gamer que ese no es el contenido que yo veo pero igual si a alguien le interesa yo se los recomiendo si quieren que les recomiende el canal o les mande saludos me lo ponen en los comentarios de este video y en el video siguiente lo hago bueno nos vemos en el próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!